Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí llenando el pasillo subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y me va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Yo quiero estar contigo, bailando amor Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I can't trust nobody, stole my heart I'm shotty, do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I still wanna fuck you Let the rain wash my pain, I'll wreck you Everyone tries to steal you from my rich I'd die for you I'm that kind of person who takes care of you Though you hurt me, though you hurt me I can't trust nobody, stole my heart, I'm shotty Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I can't trust nobody, stole my heart, I'm shotty Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I still wanna love you, though you broke my heart, I'm left to Yeah, I can't trust nobody, yeah I've lost my heart, I'm still feeling alone I need it to be my freedom, yeah I'm that kind of person who takes care of you Though you hurt me, though you hurt me I can trust nobody's turn, my heart is shoddy Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I can trust nobody's turn, my heart is shoddy Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I can trust nobody's turn, my heart is shoddy Compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio